Esto aquí ya es pensando en lo que van a hacer, aquí en B. Si se fijan allí bajo, mi actividad, ahí es donde quiero que lleguen a crear una actividad o por lo menos un bosquejo de una actividad. Ahora, crear modelos reflexivos. Aquí es ya crear uno mismo un modelo reflexivo, que es lo que quiero que lleguen a hacer. Este, para enseñar un punto gramatical, partiendo del saber implícito. Yo sé que el estudiante viene con este conocimiento, ahora quiero que reflexione y que me lo pueda explicitar. ¿Ok? Puede haber una actividad de reformulación. Van a elegir una de estas. Y, por ejemplo, uno de ellos sería, the little skeletal sentence. Forma oraciones con las siguientes partículas. Debes conjugar los verbos del imperfecto y hacer que los adjetivos y sustantivos concuerden. Les damos esto el primer día de clase y ¿qué pasa? No tienen ni idea. Entonces tenemos que saber. So, do you see how we have to build up to this? Even if they're coming from the class before, sometimes we get students who didn't go through the prior class. Or sometimes we get, unfortunately, and I don't think that will happen to any one of you who are here because that's why you're here. We have the piñata making Spanish, where it's all fun and games all the time. ¿Eh? So, we're trying to get these students to really appreciate what they know. ¿Y cómo les digo? ¿A que no sabías que sabías tanto? ¡No! ¿Eh? Bien. Ok, otra actividad. You're just going to choose one of them. Una actividad de formulación de clasificaciones o generalizaciones a partir de un texto dado. ¿Eh? Y en la siguiente oración busca un ejemplo para cada una de las siguientes clases de palabras. Y entonces les damos una oración y me tienen que identificar el sustantivo y conectar por la razón de por qué es sustantivo, etc. Ok. Varias posibilidades dentro de diferentes contextos. Por ejemplo, pensando en la correspondencia de los verbos que acabas de analizar, subraya la mejor opción entre paréntesis. Si crees que ambas son correctas, subraya las dos. Entonces, aquí más que todo estamos viendo dos opciones para cada verbo. Los hemos pasado por las que nada más me dan la conjugación. Pero ahora mismo les damos dos opciones. A lo mejor una sí es correcta y otra no es correcta. Pero a lo mejor las dos son correctas. Entonces, ¿qué los estamos llevando? No nada más hacer, rellenar un espacio en blanco. Sino que ahora tienen que pensar, tienen que decir, bueno, si hiciera esto, esta sí podría ser. ¿Y esta? Ah, no, no puede. Do you see how they're reflecting? They're analyzing and reflecting on language. It's not rote memorization. ¿Eh? ¿Ok? Este contraste de una u otra forma dentro del mismo contexto. Aquí está ser y estar. ¿Eh? Conecta la oración con lo que comunica. Miguel está nervioso. Miguel es nervioso. ¿Cuál se refiere a algo mudable, episodico? ¿Y cuál se refiere a algo inherente, caracterizador? ¿Eh? Y entonces, sí, aquí le estamos dando terminología, pero no la primera vez. Hemos tenido que ir con ellos antes. Ok. Les voy a dar no mucho tiempo. Siete minutos. Para que tracen para una de ellas una actividad que podrían hacer. ¿Qué es lo que se refiere a 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 lo que se refiere?